Llegó mamá, 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 pero producción se pasó, la verdad, los míos, invitada súper especial, invitada divina, una estrella de la política, es mujer, esta señora, ¿Cómo es que baila? ¿Ella está, mi amor? Dale, otra vez, baila, 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 baila. Llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá, llegó mamá. Dale, Gaby, dale. Llegó mamá, llegó mamá. Qué honor para nosotros poder tener en este primer programa a una ex vicepresidenta, a la doctora Margarita. Bienvenida, de verdad. Gracias, estoy emocionadísima. Vine precisamente, ay, sí, está en su casa, está en su casa. Gracias. Como en su casa, ¿eh? Bueno, vine precisamente a darle un espaldarazo, ahora que usted inicia en esta nueva etapa maravillosa. Tienen que arreciar porque no le tienen una telenovela después. Sí, sí. Espaldarazo, usted sabe, ¿no? Sí, espaldarazo. Le pueden tirar también el noticiario, pero bueno, estamos positivos, todo el mundo. Y sí, ay, yo le traje algunos regalitos. Yo le iba a preguntar. Porque no podía venir con las manos vacías. Qué detalle, de verdad. Mira, querida. Mira, no, primero voy a comenzar con la beba. Ese te combina a ti. ¿Cuál es el mío? Ese te combina a ti, déjame ver. Margarita, tú y tus detalles. Mira, ese regalito es, eso es un gatito, de eso que usan en los restaurantes chinos, que tienen la manita así, que hace así. Sácalo, ¿no? Súin, túin, 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 túin. Da muchísimo, da muchísima suerte. Él es positivo, nunca dice que no, siempre hace así. Ay, Dios. Sí, bueno, eso es una lechosa. ¿Una qué? Esa lechosa que son pequeñas, que son como hawaianas, porque a mí me han comentado que tú comes como un camionero. ¡Ay! La lechosa floja y limpia. Sí, yo soy buen día. Ay, es diurética, ¿verdad, Margarita? Bueno, y este detallito, por favor, entréguenselo a Miguel Alcántara. Ay, venga, yo se lo doy. Nuestro flamante director de, ¿verdad, de telemicro? Sí, claro que sí, pero podemos saber de qué se trata. Sí, es un big game para que se tiña de negro. Un tinte. Sí, porque, ¿qué pasa? Ahora, ahora todo el mundo, ahora él sí quiere dejar las canas. Ajá. Y que hacemos eso pasar por un empresario rico. Mi amor, los cobradores te van a seguir como quieras, sí que tiñete. Ay, lo persiguen, yo que se lo digo. De verdad. Y tú sabes que destruye ese cargo, ese puerto que él tiene. Ay, destruye, pero no, no, él es manso. No se metan con mi girl. Él es manso, él toma su pastillita y él sabe controlar todos sus locos. Bueno, vamos a iniciar esta entrevista. Ay, sí. De verdad es un honor poderla tener en este primer programa. Muchas gracias por estar aquí. La vimos, señora Margarita, en esta reunión tan importante de este pacto de Unión Rescate y vimos que usted completamente ignoró a su expareja, cosa que nos extrañó muchísimo. Es más, tenemos hasta un video. Ay, vamos a ver. Que hemos preparado para que hablemos sobre el tema. Por favor, productor. Ay, estamos observando justamente. Ignorado, ¿eh? Ignorado. Ignorado. Lo que acaba de decir Gaby, Margarita. ¿Ustedes quedaron con algún tipo de conflicto, algún tema entre ustedes? Porque a los demás, usted los saludó muy bien, Margarita. Jamás, 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 después de tanto. ¿Tanto qué? O sea, después de tantas reuniones en el partido, después de tanta caravana, tanto meeting. No, incluso tenemos una hija en común. Claro. Incluso yo vine aquí, incluso, también por eso, porque quiero aclararle al pueblo dominicano que es todo lo contrario. Pero, por favor, pongan el video que debieron de poner desde el principio, porque la oposición siempre está desgiversando las cosas. Ay, claro. Es verdad. Pónganle al video. A ver que va verdaderamente. Y qué bueno que usted tome este programa para esto. Ay, mire. Mira, yo le di supuesto a él. Ay. Oh. Míralo ahí. Ay. Ya está. Ay. ¿Vieron? Ay, esa miradita, esa miradita que le lanzó, Leo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mira, mira. Ah. No, no, no. Uy. Dos veces se fue la miradita para un punto en donde, Margarita, usted está muy, muy bien tocada. Oiga algo. Entonces, más bien es todo lo contrario. Usted, al primero que abrazó, fue a él. El primero que abrazó. El primero que abrazó. El primero que abrazó. tan, tan íntimo, tan, tan así, tan reservado. Ay, Dios. Eso es Petit Comité, nosotros y millones de personas que nos están disfrutando. Claro. Que lo diga, lo dice, ¿verdad? Bueno, bueno, está bien. Le voy a decir, está la prensa aquí, ¿verdad? Claro. Digo, no, no, perdón, perdón. Porque no la vamos a obligar. Creo que hay que respetar, hay que respetar lo que usted decía. Simplemente, y Leonel me dijo, Margot, es posible que crucemos a Santo Domingo Norte a degustar una rica porción de carne de un sabroso cuadrúpedo, de la cual su carne se echa en un recipiente de hierro de metal y se pone en un aceite a 360 grados y se acompaña con un tubérculo riquísimo que utilizaban los taínos y a la vez una bebida muy refrescante compuesta con H2O y raíces de árbol. Pero, 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 ¿y de qué está hablando? ¿A qué se refiere? No entendieron. No entendimos nada. Ay, escúseme, porque aquí para entender a Leo hay que tener el leonario. ¡Ah, leonario! No, pero ayúdenos a comprender. Bueno, nada, simplemente me invitó a Villanbella a comer chicharrones. ¡Ay! ¡Como vive Mauco! Pero, Margarita, a mí me está dicho chicharrones y ya. Ay, ¿y a usted le gusta mucho comer así? Sí, lo que es bueno, lo que pasa es que Leonel es muy intenso. ¡Es tu moch! ¡Ay, el doctor Leonel es loco con un cuello y un casabito! Bueno, sí, bueno, pasa que tenemos nuestros gustos, así que coincidimos en diferentes gustos gastronómicos. ¿Y usted cree, Margarita? A ver, no sé, yo aquí especulando, un poco elucubrando, ¿será que entre Leonel, el lion y usted todavía hay como un... Una cosita. Un gustico. ¿Habrá un gustico todavía? Bueno, ¿qué insinuó? Que pudiera haber posibilidades. ¿Algo, algo, algo? ¿Volver? ¿De una alianza entre Leo y yo? Sí. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! A Leo le gusta la lectura, a mí también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ajá! Leo quiere ser presidente y yo también. ¡Ay, so much! Él está soltero y yo también. ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¡Ay! Margarita. Bueno, démosle tiempo al tiempo. ¡Ay, ay, ay, ay! Eh, usted es parte de este pacto, ¿verdad? Bueno. Sí, ¿verdad? ¿Qué parte? Sobre el pacto. Claro. Sí, la alianza rescate. ¿Qué usted piensa del pacto? Bueno, bueno, yo soy como una especie de cheerleader en ese pacto. ¿Y como animadora? Bueno, yo soy la que animo a la bing, a la bong, a la bing bong bong. Sí. Bueno, se originó en el pacto de mi casa, en una mano de domino, que estaba en toda la oposición. Sí, ¿qué tal le brindaba? Y yo dije, pero caramba, ¿por qué no hacemos algo, chicos? ¡Ah, dijiste! Y ahí surgió eso. Ah, dijiste, pero líder, nada. Sí, además, yo le voy a decir una cosa, el pacto, ese pacto es como la reunión de lo mejor de la oposición. Es como la Fania All Star. Ah, la Fania All Star. Sí, algo así, con los mejores de la oposición, y van a romper tarima con su mambo, así que anótenlo. Así que, chicas, si quieren hacer algo, ya hay que comenzar a reunirse, hacer reuniones. Ustedes saben, en el partido, porque ustedes pertenecen al partido, ¿verdad? No, 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 nosotras no somos parte de ningún partido. Yo soy extranjera, yo no puedo. No, y además, nosotras estamos concentradas en el entretenimiento. Totalmente. Ay, Dios. Yo no estoy inscrita en ningún partido. Ay, Dios, disculpenme, lo que pasó fue que me equivoqué de programa. Ay, no. No, pero Margarita y los regalitos. Porque se dan, no se quita. Señores, porque después el diablo lo visita.